Yo soy trailero Mujeres, muchas mujeres Conocen mi camarote De ninguna me enamoro Para que no haya mitote Me gusta ser hombre libre Para no perder mi trote Con mi 38 super Me siento bien protegido Mi Rolex me da la hora Dios me lleva a mi destino Nací para ser trailero Disfruto cualquier camino Yo saludo para mi compa Mucho gómez Y mi compa Yo y Huerta Y para todos los traileros Del mundo, primo ¡O sea que duermo! Yo el sueño me lo programo Lo tengo bien controlado La Virgen de Guadalupe Me acompaña a todos lados Y la zona de San Pedro Siempre me traigo fijado Las curvas son muy bonitas De mujer o carreteras Pero hay que tener cuidado Porque en una de esas quedas Agárrala despacito De a donde tú quieras llegar La crisis es pa' los locos Siempre me decía mi padre Dijito abra bien los ojos Si quieres ser importante Traba que no le hagas flojo Pa' que no le pida a nadie Club 53 Nuevo concepto en audio Suscríbete Club 53 Nuevo concepto en audio Suscríbete Cada día por la carretera Noche, madrugada entera Y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino Imagino su cariño y todo el bien que ella me da La nostalgia viene a hablar conmigo Con la radio yo consigo espantar la soledad Voy de día un poco más que los de noche Prendo los faroles a iluminar la oscuridad Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé Siempre en esa carretera Algo grande pienso en ella Ya pide en el parachoque un corazón Y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Tuve lluvia y cerrazón Cuando llueve el limpiador desliza Baila en el paradis Asla igual mi corazón Loco por lo dulce de su beso Migo lleno de deseos Su retrato en el panel Es en el calor de su abrazo Que me olvido del cansancio Y me abastezco de soñar Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé Siempre en esa carretera Algo grande pienso en ella Ya pide en el parachoque un corazón Y el nombre de ella Cada día por la carretera Loche, madrugada entera Y mi amor aumenta más Meto la directa y siempre el viento Voy con Dios y voy contento Mi camino sigo en paz Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado